Muy buenas tardes, con su permiso a los tres poderes del Estado de Quintana Roo, compañeras y compañeros diputados de la 17ª Legislatura, amigos y amigas, compañeros del Congreso del Estado, que nos acompañan y los que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos todos. Agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra en esta sesión solemne para dar mi posicionamiento respecto al primer informe de gobierno de la Honorable Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, licenciada Mara Lezama Espinosa. En primer lugar, quiero destacar la importancia de esta fecha en la vida democrática de nuestro Estado. El informe de gobierno es un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y transparencia que nos permite evaluar el desempeño de la Administración Estatal y conocer los avances y retos que enfrentamos como sociedad. Desde el inicio de su mandato, la gobernadora Mara Lezama se comprometió a trabajar incansablemente por el bienestar de los quintanarroenses y en su primer año de gestión hemos sido testigos de una serie de acciones y logros que merecen ser reconocidos. Este primer informe de gobierno nos proporciona una visión general de los logros y desafíos que ha enfrentado en sus primeros 12 meses en el cargo. Es un documento que vamos a analizar con detenimiento y de manera objetiva para evaluar el progreso de nuestra entidad y, más importante aún, el impacto en la vida de los ciudadanos quintanarroenses. Sin embargo, no podemos pasar por alto los desafíos que aún enfrentamos como Estado en todos los órdenes de gobierno. Es necesario redoblar esfuerzos para impulsar el bienestar para todos. Además, es importante mencionar la necesidad de seguir trabajando en la erradicación de la corrupción, la impunidad en todas las esferas del gobierno. La confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones es crucial para construir un Quintana Roo más justo y más equitativo. En conclusión, el primer informe de gobierno de la gobernadora Mara Lezama refleja un compromiso firme con el progreso y el bienestar de Quintana Roo. Si bien se han logrado avances significativos, aún hay mucho por hacer. Como representante de la ciudadanía y coordinadora del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, me comprometo a trabajar de la mano con la administración estatal para enfrentar los retos que tenemos por delante y seguir construyendo un Estado próspero y seguro para todos los quintanarroenses. Muchísimas gracias. 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 Gracias.